La semana pasada fuimos furor en todo el mundo, gente de Australia, de India, de Japón, de Corea del Norte y Corea del Sur, dijeron, hey, loco, está todo bien, vamos a hacer las paces, porque esta persona trajo un informe inédito sobre cómo se había hecho el último disco, el primer disco y último también al mismo tiempo, de Duki. Duki, ese hermoso personaje, Mauro Lombardo, que queremos con nuestro corazón porque básicamente está que gotea y un montón de frases trappers que no terminamos de entender. Hoy parece que se viene otro informe bastante picante y no podía ser de otra persona, no podía venir de otra mano que no fuera la de el único, el inigualable, el Master of Puppets, Mane, Buscalia. Hola gente, ¿cómo están? Bien, ¿no? Muy contento, la verdad que tuvo buena repercusión el informe de Duki, ¿eh? Estuvo muy buena repercusión, sí que sí. A mí me bardearon como siempre. Es bueno. Porque yo puse, viste que le pedí que haga pop. Me acuerdo, me acuerdo. La mina no sabe nada, quiere que Duki haga pop. Tío, matar, pedazo de... Además, te quiero ver en no sé cuántos años si Duki no está haciendo pop. Me mato, tío, del amor. Si no está haciendo rock, si no está haciendo otras cosas. Sí, de hecho, rock también es que es lo que quiere, pero ¿quién sabe? Les comenté, lo digo, pero muy gracioso que al otro día del informe me estaba tomando sub-TD y un pibe que laburaba en un ONG, me paro y me dice, vos sos el crack que hizo el informe de Duki, lo vi anoche en YouTube. Mentira. Real, de hecho lo compartí en Twitter porque me sorprendió. Sí, al otro día me pasó eso y el pibe estaba muy copado porque lo vio a la noche en YouTube y estaba re manija. Me dijo, ¿cómo conseguiste esa data? No sé qué. Hacía hip hop. El poder de qué mierda es esto. Muy bueno, increíble, increíble. De hecho, ya van 4.324 views en el canal oficial de Vorterix. También está en el de qué mierda es esto, pero vayan al de Vorterix, sigan dándonos... Sigan mirando el informe. Sí, exactamente. Pero bueno, ya se pasó el disco de Duki, siguieron saliendo discos y este viernes salió de recuerdos el debut de Nicki Nicole, la rosarina de 19 años que estamos escuchando, que se terminó de volver conocida después de hacer la Bizarrap Music Sessions, que ya tiene 51 millones de views. Es una locura. Locura tremenda. Creo que es de los casos más famosos barra estrella de la noche a la mañana que tuvimos en el último tiempo. 100% de acuerdo, la verdad es que ella había sacado Guapo Traquetero, una canción que ahí es donde la conocimos. Que no se había pegado del todo y después de la Bizarrap Music Sessions se terminó de pegar también Guapo Traquetero, sacó años luz, views, festivales, shows. No, sí, firmada con sellos, digo, gente moviendo la agencia. Exactamente, bueno, de hecho... ¿Está preparada para todo esto? Yo creo que se la están preparando. La están preparando, está labrando con Lauria, que es la productora que tiene a Duki también. No es fácil de repente no ser nadie y que todo el mundo te conozca y de repente que todo el mundo conozca tus canciones y te reconozcan en la calle, más allá de que obviamente es algo que todo el mundo busca, o sea, que todo el mundo busca, que todo el que quiere ser artista busca, Kurt Cobain se pegó un tiro en la cabeza, por ejemplo. Bueno, y teniendo 19 años, ¿no? Con la de ella, pero bueno, salió este disco, recuerdos, ella dijo, inspirado un poco en su infancia, en la casa de donde creció. Nueve canciones, Trap, Riman Blues, Soul, pero bueno, vamos a dejar hablar a los que saben, porque siempre me gusta como ir a buscar a las fuentes, por eso hablé con Nico Cotton, productor zarpado, que laburó con Wos, paréntesis Wos, felicitaciones a todo el Luna Park, en 14 horas, zarpado, zarpado, que queremos Wos, grande amigo. En 14 horas, Nico Cotton que laburó con Jimena Avarón, con Louta, con Nico Cotton Hoy en día es el productor que necesitas a tu lado. De hecho, en este momento Nico Cotton está en los Grammys, porque fue nominado en los Latin Grammys, está en Las Vegas, y me habló desde allá, así que un capo Nico, saludo. Qué capo, está con Juan Ingaramo, seguro que le produjo el disco. Con Ingaramo, exactamente, que también trajo un best seller. Es el productor del momento en Argentina. También Mauro de Tomaso, otro productor crack, que laburó en el disco, también compuso uno de los temas, y para mí, otro de los productores del momento, Sub 25, si no me equivoco, Bizarrap, también hablamos con Bizarrap, los veremos a todos, y nos van a contar un poco cómo fue que se hizo el disco de Niki Nicole, Recuerdos. Así que vamos a empezar así, escuchamos a Nico, que habla un poco de por qué en estos tiempos eligieron hacer un disco, y cómo se grabó. A ver. Calculo que la idea habrá sido de su manager, que fue de la brilla, y yo creo que tiene que ver mucho con la exposición que empezó a tener la música de ella tan rápido. Cuando sacó el primer tema explotó, el segundo explotó, entonces me parece que es necesario para un artista sacar un disco para poder empezar a hacer shows. Así que me pareció una decisión bien tomada. Se grabó un poco en Rosario, un poco en el estudio de Mauro de Tomaso, que es otro de los productores del disco, y algunas cosas también en mi estudio, se terminó mezclando en mi estudio. Así que tiene varias, varias locaciones de grabación. Ok, interesante. Me sorprendió cuando lo escuché a Nico, un productor de su trayectoria, que ahora está muy pegado con los artistas, que está trabajando en artistas, todos artistas del momento, que piense todavía, no esto, que es importante para un artista hacer un disco. Digo, más o menos, ¿sabes lo simple que es importante para un artista tener un disco para presentar en shows? Sí, también me gusta la honestidad decir que debe haber sido idea del manager también. ¿Viste cómo decir? Bueno, también habla un poco de cómo está rodeada Niki y de tipo, bueno, ¿qué pasa alrededor de ella? Bueno, se viene algo muy... No, no, es que la figura de los managers y los productores en cuanto a la formación de las estrellas y de los músicos, sobre todo con alguien tan chiquita como Niki, que probablemente no tenga mucha idea de la industria como mucha gente, son recontraimportantes. Es una persona que les dé no solamente la voz, sino la estética, los ayude y los tenga ahí también para ayudarlos, como cuando decís vos, cuando todos empiezan a hacer esa desbordar de las manos. Digo, un productor, un manager, banca el artista también, sobre todo si mientras menos sea, más chico sea el equipo, mejor, digamos. Sí, gran laburo, ¿no? Digo, por eso, con tener una persona que no se por ahí termina de secundario, tiene 18, 19 años, que de repente de un día, de la noche a la mañana, súper famosa, gente siguiendo luego qué camino seguir. Bueno, te podés mandar, tenés mucha más chance de mandarte todas las cagadas del mundo que de hacerla bien. Tenía que hablar ahora en los tiempos de las redes sociales. Olvidar a todo el mundo. Se viene algo muy interesante, ahora habla Mauro, Mauro de Tomaso, que habla un poco de la faceta freestyler de Niki, que muchos no saben, pero ella también hace improvisa, hace freestyle. ¿Y por qué? ¿Cómo hace las letras? Escuchamos a Mauro. Las letras. Es bastante particular el caso de Niki porque es una freestyler sin tener el rótulo de freestyler en algún punto. Ella agarra, se mete en el estudio y con una base y va probando, y va tirando, y va tirando, y después a lo sumo ajustará alguna que otra palabrita que no le convence o no le gusta mucho, pero es todo improvisado. Es increíble eso. A mí la verdad que las primeras veces que la tuve en el estudio grabando me llamó muchísimo la atención. Bueno, ahí lo escuchamos a Mauro. Qué loco. Nunca lo hubiera adivinado, además. Yo la verdad es que pensaba que ella escribía las letras, pero no, es una freestyler, igual que Niki, como hablábamos el otro día, se tira la primera toma y en general termina siendo la toma que queda, improvisa sobre la base. Algo que me pica viendo el video y escuchándole la voz y escuchando la música es que me parece que dentro de nuestras freestylers barra traperas, barra músicas urbanas argentinas que tenemos a Daquila, a Kazoo y ahora Niki Nicole como el tridente más popular, a ella la veo un poco más pegada, la movida estéticamente y también sonoramente, más del palo de tal vez lo que es Billie Eilish y Rosalía, más permeable a una música más pop que como por el tono de voz también que tiene, Kazoo es todo lo contrario, para mi Kazoo es trap, flow, otra imagen también y a ella la veo como más permeable para este lado, que es el que también está teniendo la música global en general, como Billie Eilish y Rosalía que están acaparando todo lo que tocan. Me parece que ella podría encajarse muy bien en esa misma movida. Bueno, de hecho justo ahora vienen, hablan los dos, hablan Mauro primero y después habla Nico Cotton también sobre las bases que se usaron en las canciones que como decís vos de hecho se mezclan bases más soleras, más funky, menos traperas y más cercanos al pop. No sé si hubo una elección respecto a las bases de las canciones, lo que sí pasó fue más una cuestión, o al menos en lo que respecta a los temas que yo estuve involucrado, una cuestión de sensación de ella, era como caí al estudio y no sé, como por ejemplo en Siete Lunas, ella como dijo, no sé, tengo ganas de hacer algo lo-fi y fue como, bueno, no sé, probemos como un sonido más lo-fi. Cuando fue lo de Diva, también no recuerdo bien, pero ella llega al estudio como en la cabeza como con el tema de Blue de Eiffel 65 creo que es, como viene con la cabeza como con un tema así, tipo cantando esa canción, fue como bueno, hagamos algo así y no sé, y de ahí fueron surgiendo. Qué loco. Bueno, no sé si conocen, perdón, tenemos la canción ahí, la podemos escuchar un poquito, Blue de Eiffel 65, es este tema. O sea, Nicki Nicole, que tiene 19 años, cayó con este tema en la cabeza, lo cual me parece que la hace un poco conocedora de canciones viejas, por lo menos. Sí, y también muy segura de a dónde apunta, qué es lo que quiere hacer, eso, viste. Pero, ¿se lo hubieran imaginado a Nicki Nicole, tipo, escuchando este tema? No, no. Pero me gusta. Me llamó la atención. ¿Sabés por qué me gusta? Porque es un tema que no te imaginarías nunca, un artista urbano argentino, hoy en día, usando como referencia, eso significa que está queriendo buscarse un camino musical por ahí, un poco distinto al que estamos acostumbrados hoy en día con los grandes artistas que están llenando todos los estadios. Bueno, y tenemos una sorpresa más, porque como les había contado al principio, también hablamos con Bizarrap, así que vamos a escucharlo a Bizarrap. Estaba despierto. Hablando, es increíble, quiero que escuchen cómo habla. La voz de Bizarrap, Bizarrap, pareciera que Bizarrap está... Se despierta tarde. Está tipo, de gira todo el tiempo, básicamente. Lo banco, lo banco fuerte. Lo banco, yo también estaría igual. Bizarrap habla de Plegarias, que es el último tema del disco, y lo quiero decir, es mi preferido, me parece que es el mejor tema de todo el disco, por lo menos el que a mí más me gustó, y es una especie de gospel, y me gusta mucho la historia de cuenta de cómo terminó surgiendo el tema. A ver. ¿Cómo va, gente? Acá dice Bizarrap. Bueno, les quiero contar un segundo cómo fue la producción del tema Plegarias, que es el último single del disco de Nicky Nicón. La cosa fue así. Ella vino a grabar la Music Session, y cuando terminamos de grabar la sesión, nos quedaba un montón de tiempo libre, y dijimos, bueno, vamos a hacer más temas. Hicimos un par de temas ahí, hice unos beats en el momento, y me acordé de un tema que yo tenía guardado ahí, un proyecto, que lo abrí, y a Nicky le encantó, y ese era el beat de Plegarias. Yo lo tenía hace un par de meses, le había escrito una letra en inglés, le había escrito un estribillo, y se lo había mandado a una cantante de Nueva York, que es muy crack, que yo lo admiro hace un montón de tiempo, que trabajó con productores increíbles. ¿De sí quién? ¿De sí quién, hijo de puta? Yo me había dicho que sí, me había dado el ok y todo, pero cuando le mostré el tema a Nicky Nicol sin las voces, y empezó a grabar, yo me volví loco, y dije, no, esto lo tengo que sacar con Nicky. Lo grabamos, quedó el tema, y tuve que cancelar el tema original, dije, no, chau, el tema en inglés se fue, porque Nicky la rompió demasiado. Fue así más o menos. El beat fue un beat que me salió en el momento, fue inspiración en un momento en el cual no sabía para quién iba a ser, entonces está bueno también hacer beats sin saber para quién va a ser, y después mostrárselos a un artista y que lo interprete 100% a su manera. Me encanta esto que dice al final de que pasaba con a Sam, el chico que hizo goteo, ¿se acuerdan también? Sí, sí. Tipo un beat casi improvisado, que se hace en 20 minutos, media hora, en el momento, que él ni siquiera sabía quién lo iba a cantar, le termina poniendo una letra, dato de color, ojo, Bizarrap escribe letras también, ojo, ojo con eso. Sí, porque, ojo con eso, perdón, ¿no? Me quiero detener un poco ahí, porque según de la escuela que vengas, vos podés decir Bizarrap, tipo, lo podés tener como un muy buen productor o tal vez como medio ladri, ¿viste? Según quién seas. Pero esto te marca la pauta de qué tipo de productor es, porque no solo hace los beats, no solo está produciendo los beats, también escribe letras, debe escribir estribillos también. O sea que los piensa seguramente cuando se las hace, es jugar de toda la cancha. Eso, es un fucking jugador de toda la cancha, y yo me acuerdo en las épocas de Dem, que él contaba que, tipo, estaba empezando a producir, a conocer un poco eso, y hoy en día es un señor productor ya. Y bueno, esto, ¿no? Contactó a un artista que no quiso dar el nombre, vamos a ver si No puedo creerlo de eso. No existe animación que le dio bola, así que ojo que se viene Bizarrap Internacional en cualquier momento. Seguro. Una Music Session. Pero bueno, esto me gusta meterme... Le haría muy bien a toda la escena nacional. Me gusta meterme en la forma de trabajar de estos nuevos artistas, que eso, y también Nicki Nicole improvisó la letra en el momento, como todo se hace en el momento, como fluye con lo que pasa ahí. Pero es lindo eso también, porque se da un toque natural. Mientras hablaba, dice Rapshop, estaba con la mitad de la cabeza en el audio, con otra mitad escuchando la voz de Nicki Nicole, que es tan linda, y es tan relajante, y es como Ahí es donde gana mucho Nicki Nicole. Y es rara también, porque no es que canta bien nivel como, lo que pensás, no sé, una chica que canta soul o tiene una voz con un timbre muy particular, con una manera de pronunciar particular. Es un poco, perdón, pregunto, no abro la cancha, también un poco lo que pasa con Chita, ¿viste? Sí, estoy de acuerdo. Y que tienen unas voces particulares, y está bueno esta especie de nueva escena de soul nacional, obviamente muy ligado al hip hop, sobre todo en el caso de Nicki Nicole, bastante ligado al hip hop, al trap, pero que de repente es como, uy, se viene una nueva época de soul, de rhythm and blues en Argentina, a mí me encantaría. Bueno, ya que Bugi habló un poco de las características de Nicki Nicole, Bizarra, para cerrar, habla un poco de qué tiene Nicki Nicole de especial. Uy, a ver. Bueno, Nicki tiene un talento increíble, eso es innegable, no se puede dudar, y en particular yo creo que te puede sacar mil flows para cualquier beat que le metas, ¿entendés? Yo le ponía a sonar cualquier beat y le iba a salir a adaptarse a eso. La verdad, es muy flexible en cuanto a estilos, ella puede hacer lo que quiera, y bueno, eso yo creo que lo voy a ir demostrando a lo largo de su carrera. Bueno, la palabra de Bizarra, que es un tipo que grabó todo, ¿no? Grabó todo, sí, que también está en la movida hace mucho tiempo ya, por eso lo Sí, acaba de empezar también, ¿no? Eso. Digo, me acabo de chequear en Spotify, guapo, traquetero, ¿es de abril de este año? No, no, por eso. O sea, su proyección fue muy grande. Es muy grande. O sea, imaginate lo que puede llegar a ser en el futuro, cuando está un poco más parada, yo cuando entiendo un poco más cómo es el negocio y cuando también su música se empieza a escuchar mucho más, porque ahora que tenemos más temas, tenemos más maneras de descubrirla. Obvio, y creo que será cuestión de tiempo también hasta que también termine de encontrar como su estilo, su camino, ¿no? Su horizonte musical. Sí, la vacamos. Pero bueno, ¿esto no lo escuchaste? ¿Cómo se hizo Recuerdos de Nicki Nicole? Muy bueno, no, me quedé pensando varias cosas. Yo igual con todas estas personas y estos artistas soy precavido. Siento que hay que ver qué hace el tiempo con ellos. Y de nuevo, me parece que somos hijos de la época del hype y lo que fácil sube, fácil baja. Me parece que la carta que tiene Nicki Nicole guardada, o guardada o no, porque la tiene en su fucking mano, es lo que dice Bizarrap. Que se puede montar a cualquier estilo, que Bizarrap siente que le puede dar cualquier beat y que va a sacar un flow distinto para cada canción. Y me parece que en un mundo donde de repente se armás, ponele el tema C90, 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 llego a la party con mi C90, digo, en un mundo donde un tema puede tener tantas reproducciones en tan poco tiempo y de la nada ser alguien, para mí lo que te va a dar perpetualidad... No, perpetuidad. Eso, disculpa, disculpen, si yo ni le trabe porquería, es justamente tu capacidad para adaptarte y para tener la cabeza para ver el juego como mucho más grande de lo que simplemente es. En parte es lo que le pasa a Easy A, porque Easy A no es... Pero ¿por qué Easy, que ya hace tiempo está sacando temas, no murió y no se quedó en tipo un hype que tal vez otros artistas, los cuales cada uno interpretará cuáles son, tal vez incluso ese grupo no están tan presentes, incluso habiendo firmado con terribles multinacionales, y ¿por qué Easy A sigue en el tope, tope, tope? Y porque es una persona que varía bastante. Pero aparte, Easy te dormís y te sacó un disco nuevo de Easy A, ¿no? De hecho, escuchen, ahora, bueno, me voy de vacaciones, 10 días. No, dale, queremos hacer comisión en el disco de Easy. Me van a extrañar, pero ya está, si lo piden prometo ponerme a hablar... Con algunos. Con algunos, porque son muchos productores. Son 10 productores. Son 10 productores, así que está San, también hay algunos conocidos con los que ya hemos hablado, prometo ponerme las pilas para hacer un cómo se hizo hecho a mano el disco de Easy A. Manu Buscalia, esto no lo escuchaste, pueden seguirlo en todas sus redes sociales, ahí es lo que quieras decir antes de despedirnos. Arroba Manu Buscalia, ahí me pueden seguir. Buen viaje, Manu. Buen viaje. Vamos a traer jamón iberico. Gracias, chiquillos, les traigo lo que quiero. Uy, un jamón iberico, me vuelvo loco.